la merced no, no, no no les dejaba construir no, que de favor entonces por ahí una persona dijo bueno, construya pobrecito pero ahí está, porque dice pobrecito esa autoridad que... ¿de cuál? si ¿cuánto hicieron para que no? para que dejen el... ese... si, te estoy escuchando sigue nomás y fallan las autoridades ¿le hiciste? ¿le hiciste a esto? no, no ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿el de San Roque va a ser también o no? ¿no? ¿ah, ya? ¿pero entonces yo voy a hacer el San Roque? sí, sí ¿ya está haciéndolo en la toma? ¿aquí se ha bajado recién anoche? sí, anoche Zully me contaba sí ya, 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 te hago aquí una nota con ese ya estoy este... creo que allá se le está... no, acá es las ventanas de aquí sí, sí ves las ventanas sí ves el lodo sino que le ayudaba a sacar con ese aparato un poco de... ¡oh, ya, ya! ¡oh, ya! ya, 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 ya ya, 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 ya...